El Día 12 de Febrero El Día 12 de Febrero En Zarate una comida les estaban preparando Pa' darle la bienvenida al presidente Berardo Serían las dos de la tarde, la elección se terminó La gente empezó a regarse y Ramiro se acercó Y la muerte de su hermano a Rigo le reclamó Queriendo calmar los males, el presidente decía Si traen cosas personales, déjenlas para otro día Querían las cosas normales, porque pelear no quería Ramiro quedó de acuerdo y de ahí se retiró Varios estaban comiendo cuando un balazo se oyó Lo dispararon al viento, pero la mecha prendió Cayó muerto el comandante El verano le quitó el mando Enseguida cayó el chante, también mataron a Armando Era un reguero de sangre, parece andar suelto el diablo Diez muertos en el total, la prensa dio informaciones Y cinco en el hospital, en muy malas condiciones Esto pasó en Michoacán, por no comprender razones